¿Cuáles son las intervenciones y obras que se vienen desarrollando desde el periodo anterior y que van a continuar en este periodo, con un centro de barrio que tiene una cancha multifunción para handball, fútbol, básquetbol, techada con iluminación LED, la creación de un estacionamiento, pluviales, y un centro de barrio que tiene 5 salones, tiene entradas accesibles, baños accesibles, un patio interno con juegos infantiles y una serie de actividades que estamos pensando proyectar en términos sociales, culturales y deportivos y tratando también de traer una serie de servicios de la Intendencia, sacándolos del centro de Pando y acercándolos sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Estamos pensando también, además del desarrollo deportivo y cultural, poder generar algún proceso de emprendedurismo o dar algún asesoramiento para que la población pueda tener algún asesoramiento para reinsertarse en el tema laboral. Es un proyecto de 10 años, pero bueno, lo importante es que se está cumpliendo, lo importante es que hubo una iniciativa y se está cumpliendo. Hay un antes y un después, se ha extendido la ciudad de Pando a estos lados y creo que esta es una gran ventaja que lleva a los vecinos de este lugar. Así que para ello vamos a seguir trabajando. Quienes estamos en la actividad política tenemos la obligación de tratar de construir sobre los cimientos que ya se vienen poniendo y a su vez ser capaces de impulsar lo nuevo. Porque en realidad, la razón de hacer que estemos nosotros acá es que toda esta gente de este barrio en una época vivían mucho peor y nosotros queremos que sigan viviendo mejor. El centro de barrio es una inversión de más de 32 millones de pesos y todas las inversiones que hacía mención anteriormente, estamos hablando en el entorno de 280 millones de pesos, inclusive una serie de infraestructuras que estamos empezando a desarrollar cerca de acá y que va a posibilitar la licitación de alguna vivienda más también para la zona. Gracias. 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 Gracias.